...que cantan todos sus idiomas, que las va a besar y prometió hacerlas bailar a todas. El primer chilpa de la explosión latina es un seductor que hoy día regresa con más luz y seducción al lugar. Al lugar que no vio partir justo antes de esta paso de aquí, en este escenario. El lugar que no vio partir justo antes de convertirse en una gran estrella mundial. ¡Envíen a 2014! ¡El pueblo latino! ¡Están bonitos! ¡Sí! ¡Biensoñados! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.